Es la primera reacción de Neymar al ser sustituido. Agacha la cabeza y empieza a caminar desganado. Como a uno de sus compañeros van consolándole, pero Neymar, Juan de Alves, parece resignado. Messi es el último en darle un abrazo de apoyo. Tras abrazar a Pedro y llegar el banquillo, no puede más y estalla por el cambio. Xavi intenta calmarle, pero Ney no se puede contener y se dirige directamente a un zué. Siempre yo, así recrimina a sus últimas sustituciones el brasileño al segundo de Luis Enrique. Un zué, sin embargo, reacciona sonriendo. Prefiere no contestarle. Xavi interviene intentando calmarle, pero a Neymar no hay quien le calle. Esta vez sí, un zué le responde. Su explicación es breve y el brasileño, a los pocos segundos, se queda hablando solo y gesticulando con vemencia. Xavi vuelve a intervenir haciéndole un gesto de calma y es el encargado de destensar la situación con una broma mientras el brasileño se pone el abrigo. Más serio, parecía el motivo por el que Luis Enrique le sacó del campo. Llegó un momento que el partido se ha puesto feo y hemos decidido quitar a Neymar. Hay que vigilar porque llegó un momento que parecía otra cosa. Más fea se puso la situación en el banquillo.